hola hola suscríbanse compartan activo en la campanita miren miren este les vamos a mandar otro vídeo esta colita de zorro se nos está acabando porque se llegó el tiempo de que quiere ya más tierra pero qué pasa que hay que cuidarla porque se nos puede terminar todas estas ramitas se le han terminado miren ya no más tiene poquitas y vean qué belleza y para que se termine pues no ya les había comentado que hay que cuidarlas para que no se extingan y no sé no sé qué pero ahí les va entonces aquí como ya sus están miren todo esto son hojas que ya se se ya se secaron nos queda muy muy poco tiempo para rescatarla pero pues aquí aquí está la solución aquí tiene camotitos abajo a ver si los alcanzan a distinguir miren aquí entre la raíz hay camotes aquí está uno miren aquí en su raíz este si no han este dejado su like este por favor dejen su like porque me ayudan bastante ok miren continuamos este aquí están los camotes en la raíz los cortos lo más nada más hay que jalarles miren vamos a rescatarlos porque los vamos a sembrar aquí están abajo miren miren están busquen busquen en su colita de zorro las las personas que lo tienen para reproducirla porque se está terminando aquí hay más miren miren cuántas plantitas aquí y hay que buscar busquen entre abajo de la tierrita miren hay unos bien hasta abajo miren este está muy pequeño quítenlos ya se cayó quítenlos este miren todo esto va a ser plantita a escarbar es carmen sin maltratar en la orillita acá hay otro vean miren miren cuántas colitas de zorro porque hay que sembrar por aquí ya no hay vamos a ver por acá acá hay dos acá a ver aquí aquí tenemos miren miren hasta con raíz vean vean aquí está se dan entre la raíz si se fijan están dentro de la raíz los camotes miren cuánta cantidad aquí hay más abajo otro y aquí hay aquí hay aquí hay otro muy muy enteras busquen la escármenle aquí hay más aquí está otro miren aquí aquí viene este es como parte de la raíz estos camotes miren miren y me parece que estos dos si tiene caracoles su macetita quítenla estos se comen la planta entonces ya que la andan revisando chequenle caracoles no y me parece que ahora sí son todos vean aquí ya tenemos si esto ya es raíz miren aquí se ve miren esto ya es raíz entonces aquí hay que ya que sacamos los camotitos hay que rellenarla miren miren cómo está la la raíz ya está afuera se nos está marchitando queda muy poquito ya entonces a rellenarla hasta arriba de tierra ese favorcito y a rescatar nuestra colita de zorro y miren cuántas plantitas chéquenle qué cantidad conseguimos entonces cuando vean que está extinguiéndose a buscar sus camotitos cada camotito va a ser una hermosa colita de zorro y lo vamos a reproducir chéquenle qué belleza de plantita claro que florea también este quiere resolana no quiere mucho sol y quiere agüita cada cada cuatro días miren qué bonita no le encanta el sol mucho ya les platico y este y a cultivarla vean qué belleza de belleza y miren qué cantidad vamos a hacer cuántas plantas entonces por ahí el tip si ven que ya está media feita busquen abajo de sus raíces sus camotes y a sembrar y rellénenla esta todavía no se muere todavía se rescata hay que rellenar porque la raíz miren hasta dónde está está muy salida entonces por eso está feita porque quiere más tierra que la tierra es vitamina y pues no la va a ser bonita para que se tape la raíz la llenan de tierra la riegan y van a ver cuántos retoñitos va a echar entonces esta se va a poner bella luego se las mando cuando esté preciosa y abundante porque así estaba la otra vez que se las mandé pero miren qué mal qué mal que ya la descuide un poco hay que rellenarla de tierrita y santo remedio porque la tierrita es su vitamina le voy a echar composta claro que sí le voy a echar cascarones que aquí tengo miren así así es que miren cascarita de naranja así miren mucha cascara este la cascarita de huevo lo que tiene es mucho calcio es calcio el cascarón entonces ya que le puse cascarita pues le voy a echar tierra la voy a rellenar no lo muelan mucho se degrada se degrada o sea que no no se preocupen así así si quieren hasta enteros porque la la tierra absorbe los nutrientes y hay que y ya a rellenarse de tierra y ya abajo quedó la cascarita el calcio si tienen este alguna otra compostita miren a la mano échenle todo lo que tengan todo le sirve miren todo le sirve y arriba le vamos a echar tierra para que se nos haga hermosa y luego se las mando cascara de lo que tengan una únicamente que no tenga grasa solo ese favorcito y a cuidar las plantitas los amo mucho compartan activen la campanita denle like los que no le han dado like y este denle like dedito arriba gracias muchas gracias les agradecemos nuestras plantitas y yo gloria a su servicio adiós compartan y yo a su servicio a su servicio a su servicio Gracias.